El personal de la Delegación Municipal de Igualdad y Bienestar Social atiende diariamente a través de cita previa a unas 300 personas en Algeciras. Asimismo, cada jornada son entregadas 200 ayudas en metálico dentro del programa de emergencia social. A estas cifras hay que sumar que cada mes entre 900 y 1.000 personas son beneficiarias de otras ayudas económicas que en este caso las reciben a través de transferencia bancaria. En total, el apoyo prestado en metálico desde el pasado 16 de marzo asciende a 120.000 euros. Es el balance que hace el Ayuntamiento desde que se decretó el estado de alarma de la labor que realiza este Departamento de Asuntos Sociales para atender a las familias más necesitadas. El Ayuntamiento está volcado entero en este tema porque es el más importante. Todos los colectivos también sociales están coordinados y colaborando. Y especialmente quiero poner en valor que hay dos trabajadores sociales del Ayuntamiento que llaman a las personas mayores que viven solas todos los días para llevarle las compras. Hay más recursos como el albergue puesto en marcha para albergar durante el periodo de confinamiento a las personas sin techo instalado en el Polideportivo Municipal con capacidad para 30 personas y un coste mensual de 50.000 euros actualmente da cobijo a 27 ciudadanos. A todo ello se añaden los esfuerzos que están realizando las plantillas de la empresa OHL concesionaria del servicio de ayuda a domicilio y con manitas que entrega la comida en las viviendas de los usuarios que reciben esta prestación. El alcalde agradece el trabajo de todos los que se están volcando para sacar adelante esta gran labor social. En este sentido hace extensivo su agradecimiento a la Delegación de Vivienda por la información y asesoramiento sobre alquileres e hipotecas, los trabajadores de la Oficina de Atención al Mayor, la empresa de seguros DKV que ha aportado comida elaborada para las familias necesitadas, Cruz Roja Española que también está entregando alimentos y productos de limpieza, cáritas y protección civil por el reparto de comida en el comedor del Carmen. En la ayuda a quienes más lo necesitan se suman otros colectivos como el Banco de Alimentos, CEPAIN, Fundación Márgenes y Vínculos, Coordinadora contra la Droga Barrio Vivo, AMBAE, Cruz Blanca, Cooperación Internacional, Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Obras Social La Caixa, ADRA, Fundación Prolibertas y ESMAR. Quiero agradecer mucho a la iniciativa privada que siempre viene apoyando económicamente o a través de especies a los diferentes operativos que hemos puesto en marcha. Un importante ejemplo ha sido lo que es el reparto de lo que era el comedor del Carmen, que ni un solo día se ha quedado ningún transeúnte ni ningún usuario sin llevarse un alimento a la boca. No sabemos cuánto tiempo va a durar, pero sí es verdad que se están volcando tanto Consejo de Hermandades y Cofradías, particulares, otras empresas y todos los días recibimos donaciones que la verdad es que ya es incalculable, pero si no fuera por la ayuda de todos esto sería imposible. La actual crisis sanitaria ha hecho que se tenga que reforzar todos los servicios para llegar a todas las personas que lo necesitan.